Bienvenidos al Hipócrates Health Institute, Instituto de Salud Hipócrates en West Palm Beach, Florida. Somos el principal sistema para el cuidado de la salud de hoy y del futuro. Abrimos nuestras puertas aquí, en el Instituto de Salud Hipócrates, hace 50 años. Desde entonces, decenas de miles de personas han llegado desde todos los rincones del mundo. Es asombroso ver cómo se transforma en frente a nuestros ojos. Cada día observamos cómo abren sus corazones y sus mentes. Ellos se llevan eso a casa y lo comparten con su familia y su comunidad. Por supuesto que nuestra base son los alimentos vivos, pero es mucho más lo que hay en Hipócrates. ¿Qué tal que alguien le dijera que el camino hacia una vida más saludable se encuentra entre bosques apacibles, una hermosa flora, nuevas y deliciosas comidas, albercas refrescantes, baños de vapor y masajes maravillosos? ¿Qué tal si pudiera escapar de una parte del estrés de su vida, no sólo por un día, por una semana o por un mes, sino por toda la vida? Debemos hacernos cada vez más responsables por la forma como vivimos. En el Hipócrates Health Institute creemos que mediante una educación apropiada, una dieta balanceada a base de alimentos crudos, la automotivación y el ejercicio, se puede lograr un cuerpo más sano y fuerte, junto a una mente clara y fresca, para procurar una vida más satisfactoria y próspera. Durante los próximos minutos, usted aprenderá más acerca de lo que ofrece el Instituto Hipócrates. Escuchará los testimonios de otros que, como usted, han escogido vivir una vida más sana, fuerte y práctica por medio de destacados y novedosos programas. He estado aquí en el Hipócrates por más de 15 años, dando apoyo psicológico y emocional. Aquí vemos milagros que suceden cada día. Y a veces nos encontramos tan cerca de esos milagros que resulta sobrecogedor, porque es muy hermoso ser testigo de una sanación. Vine hace tres años, cansada, envejecida y sufriendo muchísimo dolor. Sufría de síndrome de fatiga crónica y fibromigalia. Estuve en tratamiento tres semanas y me sentí inmensamente mejor. Me enamoré, literalmente, de este estilo de vida. Y no tuve más síntomas, no tuve más fatiga crónica, no tuve más dolor. A medida que avanzan el programa, los ves revivir y se ven muchísimo mejor, se ven muchísimo más saludables. Hace ya más de 50 años que la visionaria Ann Wakemore estableció el Hipócrates Health Institute en Boston, Massachusetts. Enseñaba a las personas a sacar los inmensos recursos de que disponen en su interior para transformar con éxito la calidad de sus vidas. Como resultado de su esfuerzo, el Hipócrates comenzó un movimiento de la salud que ha colocado a las medidas alternativas de salud en el primer plano de atención en los Estados Unidos y el mundo. Durante los últimos 30 años, Brian y Ana María Clement han nutrido el crecimiento y desarrollo del instituto. Han implementado personalmente procedimientos para el cuidado de la salud, tales como la dieta de vegetales vivos, la terapia con el germinado de trigo, la microscopía de campo oscuro y una amplia variedad de terapias, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Con la misión de promover estas novedosas ideas, los Clemens han viajado a más de 40 países del globo, compartiendo el singular mensaje de salud y vitalidad de nuestro instituto. Nuestra meta principal es educarle y darle herramientas para que se sane a sí mismo, para que su vida sea mejor y para que mantenga el vigor. Hace unos dos años y medio fui diagnosticado con una forma rara de leucemia de nombre trombos y tema esencial. Tuve la fortuna de conocer acerca de este estilo de vida y simplemente me dejé llevar por los alimentos vivos, la desintoxicación y, ¿sabe? Con ese cambio en el estilo de vida, estoy viviendo prácticamente libre de síntomas. La desintoxicación del cuerpo es el primer paso para lograr un sistema inmunológico más saludable y más fuerte. Una vez a la semana tenemos una clase en la que repasamos cómo preparar los platos y procuro que todos se sientan cómodos, que puedan llevarse el programa a casa, que preparen los alimentos y que sigan el programa. Las comidas crudas son una dosis pura de vitaminas y minerales que su cuerpo puede usar inmediatamente. Quizás usted sepa que las enzimas que se encuentran en el cuerpo humano ayudan a descomponer los alimentos durante la digestión. Lo que muchos quizás no saben es que los alimentos vivos, como el germinado de trigo y otras frutas y vegetales, están cargados con sus propias enzimas, estimulando así una digestión más completa, más productiva. En 1998 fui diagnosticada con mieloma múltiple. La única opción que tenía en ese momento, me dijo ella, era someterme a quimioterapia seguida de un trasplante de medula. Yo le dije por mi parte que iba a investigar y eso fue lo que comencé a hacer. Vine aquí e hice el programa. En el 2002 me hicieron una aspiración de medula, una biopsia y estaba libre de cáncer. El Hipócrates es la máxima experiencia para la mente, el cuerpo y el espíritu. Combina esto con la tecnología más actualizada del movimiento bioenergético. Actualmente, el Instituto de Salud Hipócrates es el único centro serio de salud y sanación en el país que utiliza la onda H para beneficio de sus huéspedes. Más importante que tratar la señal del dolor es la capacidad para tratar el origen de la causa de ese dolor. Médicamente me dijeron que sufría del síndrome de fatiga crónica. Estaba fatigada constantemente, totalmente estresada. Vine aquí a cambiar mi vida porque sabía que lo que estaba haciendo no daba resultados. Con algunos tratamientos me he transformado. Mi esposo vino en una vista rápida y dijo que estaba completamente cambiada, totalmente diferente. He encontrado vitalidad y energía. Nadie cree que he sufrido de fatiga crónica y yo no creo que la tengo. Durante su estadía en el Hipócrates, recibirá masoterapias y terapias del colon. También recibirá psicoterapia para el cuerpo y la mente. Participará en una gran cantidad de ofertas que le ayudarán a conocerse más, a estar más relajado y a enfocarse en el fortalecimiento de su cuerpo. Enseñarles a relajarse a un nivel más profundo es, definitivamente, uno de los propósitos principales. De modo que uso uno de los métodos de relajación progresiva para llevarlos a ese estado de relajación profunda. La dinámica de los grupos es absolutamente maravillosa. En conocer a gente de Sueza, a gente de Irlanda y a gente de África y a gente de todo el mundo, resulta un proceso muy inspirador y sanador. La meta en el Hipócrates es la educación. Lo que ofrece el Hipócrates es sumamente profundo. Ofrecemos un programa de medicina interna china. Se fundamenta en el antiguo paradigma de relajar las áreas tensas del cuerpo y fortalecer las áreas débiles. Relájese. El Hipócrates puede ayudarle a aliviar su estrés al usar múltiples especialidades terapéuticas, calmantes y placenteras de manejo del cuerpo. Estos servicios han sido creados para ayudar en la liberación de endorfinas, realinear la estructura natural del cuerpo y dar vigor a la mente, acercándonos así mucho más a nuestra autosanación. Hipócrates es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Ajustó algunos de mis problemas. de salud me dio nuevas esperanzas cuando ya no las tenía. Los profesionales de la salud de Hipócrates son el epitome de la excelencia. He estado en varios institutos de salud de Estados Unidos y este, sin duda, es el mejor. Sin importar lo que usted sufra, este es, sin duda, el lugar donde debe estar. Cuando uno viene aquí, definitivamente obtiene más de lo que se propuso. Hace 10 años me diagnosticaron un cáncer de mama. Estuve investigando durante un año entero. Vine al Hipócrates. Comencé a practicar su estilo de vida y me curé. Estoy aquí para decirles que no he tenido ninguna cirugía, ninguna quimioterapia ni radiación y mi calidad de vida es tan elevada. Estoy tan llena de gozo y de amor y feliz de que puedo compartirlos con ustedes. Creo que puede ayudar en tantas situaciones distintas. Y espero poder compartir eso con los demás cuando deje este lugar. Me encanta ser testigo de la transformación de los huéspedes. Aquí hay un grupo de terapeutas de clase mundial que ofrecen gran variedad de terapias. Hipócrates ha sido pionero desde los comienzos y aún nos mantenemos en la vanguardia absoluta. Ojalá nos enseñaran esto cuando somos jóvenes, porque aprendemos de esto muy tarde en la vida. Hipócrates me salvó la vida. Estoy feliz de estar aquí. Te enriquecerá, te satisfará y te cambia para siempre. Me quedé tres semanas y en efecto, cambió mi vida. Si buscas respuestas, entonces el Hipócrates Health Institute, las tiene. Y uno deja de este lugar con un plan para mantenerse sano durante el resto de su vida. Y su vida puede mejorar en un 100% si vienen a Hipócrates. Venga y acompáñenos aquí, en el Hipócrates, a compartir los alimentos vivos y todas las tecnologías que usamos para hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir y de sus cuerpos un lugar mejor donde residir. Venga y acompáñenos. No se le ha pagado a nadie para obtener ninguno de los testimonios que han visto y oído. Los testimonios fueron ofrecidos voluntariamente y la autorización de cada uno de los voluntarios para difundir su testimonio está en archivo.